Buenos palitos de queso, bro. De provecho, yo te lo guardo acá. Si cuando se nombra, te cansaste dos o menos. Tengo que mandarse un mueble para sumar todas las pilas. ¡Muee, paisano! ¿Qué hacemos mientras que movemos unos clips? Un árbol, dale. Yo estoy acá re rancio, re solo. Tapala con... Tengo miedo, pero yo... ¿Vos miti miti? No, no, no. ¿Vos miti miti? Lo más honorable es que una persona puede decir, gordo. Te admiro. Te admiro, bro. Más que como persona. Como... People. Amigo, apuerte eso, sopa en la estriba. Y el único que hace el gimnasio o algo... Claro, el gimnasio no es que te da el rotazo. Amigo, sí, igual es... Bien. Pero eso es la palabra también. Amigo, apuerte eso, sopa en la estriba. Y el único que hace el gimnasio o algo... Claro, el gimnasio no es que te da el rotazo. Amigo, sí, igual sí. Sí, o sea, eso... No, no. Está bien, es una entidad física. Amigo, se escucha bien? Porque creo que se escucha de mucho de afuera. ¿Puede ser? Esto es un polo. A ver, bueno, vamos a probar cómo se escucha. Te lo entiendo, te lo reconozco, a alguien te lo acepto, pesa. Pero no. Yo lo que diga es que llegas full. Yo subo la escalera y me canso. Sin vernet. Posta. Me cano. Subo la escalera y ahí me dice que me canso. El ascensor. Estoy bien. Bueno. Todo está mal. Transpira, gracias. Fijate que tengo tres pocos. O sea, todos los que tengo son como dedicados. Yo te pato, tome los dedos. Y la cola. Mentira. Tengo una larga de pase de vuelta. Ah. Lo que no. Estaba sólo me dio a hacer, pero luego... Esto se había. ¿En serio? ¿En serio? No, coño, pate a tu madre. Espera, espera que salgan, espera que salgan. ¡Ya! ¡Ya! Voy a poner los dos. ¡No! ¡Joder! CHOCOLADA escucha re fuerte amigo levantame, levantame, levantame no, no, no no, sos un pelotudo eh, que te iba a decir eh ¿queque? y estábamos viendo la película ella con la cabeza girada pero apoyada literalmente en mi amigo se me paró la chota y la mina se empezó a sentar a apoyar la cabeza literalmente en mi mulo y mi chota y la mina siguió, siguió, siguió y en un momento en un momento increíble lo que te dura la vieja parada nooo desde el principio de la serie osea para mi fue un éxito osea para mi fue un éxito a partir de ese tema osea para mi fue un éxito a partir de ese tema es el peor que te pasa esa no se lo lesiona ahí me agarré exagerado y mi moto tengo mucha moto dale, puedo subir capo te levanto porque el asiento está muy cortito y te puede caer esto, imitar los pibas ¿pero dónde va? jajaja ¿estás haciendo bien? jajaja 19.000, 20.000 ¿tú eres muy travieso? cool te gusta el delicioso te gusta hacer el delicioso eh, hablé con Ibai, eh me hablé con Ibai para hacer algo me dijo para el juego de un amon ayer, pero bueno, ayer no podía pero no te voy a subir un amón con Ibai seguro, así que ten se atentos porque no hagamos risa. Depende, depende de la situación. Depende de cómo estés tú anímicamente, ¿no? Ponele, si pierdo un partido de FIFA voy recaliente. ¡La metralleta! ¡Sergio Leonel, la metralleta! Bueno, los limoncitos que sobraron, un saludo para Luquita que nos está mirando, que dice que parezca el asado. ¡Ah! ¿Para el huevo, Leo? No, amigo, me machaste todo el short. ¡Uy! ¡Qué problema! Y a la parry, derecho. ¿Para qué? No sé, pero lo metemos ahí, para que parezca un asado lindo. ¿Sale, limón? Dale, posee. ¿Qué me hace, posee? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Qué tanado que es! Yo me la banco, yo si pintan los guantes me cago a trompar. Son todos Maradona. El Momo, Maradona. Lo ves jugando así. Se agarra de la cinturita así y tira la del Diego. Va caminando así la cancha. Pero la del Diego, no en el 86, la del Diego en el 2017, o sea... ¿Entendés? No, 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 no. ¡No pará! ¡Eh! ¡El otro! Me fui, me fui. ¡No! Estás loca, eh. ¡I want to break free! Amigo, están llenos de semen. Te vas a sorprender. Te vas a sorprender con el postre. ¡Aquí! Gracias, Marquito! Te vas a sorprender con el postre. ¿Ahí? Si. Soy yo. El lado, bombom. ¿Te gusta? De aquí, de aquí. Sí, oye. Dile que se tape así, que nos banean. Se salen los tres turnes. Insta. ¿Y tú? me encanta me encanta esto me encanta yo soy de la cabida con esta sangre se me para la pija muy rápido y belén sabe eso y entonces lo aprovecha para estudiarme porque por ejemplo estamos en la playa y nos metemos al mar entonces capaz viene un abrazo y me dice algo al oído que es y después se va y sale del mar entonces me tengo que quedar ahí como un porro porque estoy con el garrote nada nada me hace que me trolea todo el tiempo con eso no 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 amigo anda la concha de la hora pero cuánto has jugado hijo de puta y no y no y no y no y no y no hasta la bola con el taladro papito y no y no y no y no y no no y no y no Amigos, esto es Encuentren los 7 retrasos del día Eso me va Me compré un chipa y te la anuncio Es gigoso, parece Bimau Es Bimau ¿Por qué tengo el chipa? Tengo más ahí en la escena Si querés más me pedís Amigos, no tengo la marca de Aorus, ¿no? Ahora que me recato Yo la había puesto, boludo ¿Me vas a mover tú? No me vas a borrar la cara Bien, bien Yo te amo, amigo No, no, no No me vas a borrar la cara No, no Te juro que nos vamos a dar un beso, en serio ¿En serio? Nos vamos a dar un beso a la raga Vamos a ver ¡Oh, güey! ¡Más, amigo! ¡Es el F del año, güey! ¡Ey! ¡No! Ahí tenés otro panchete igual Ahí tenés otro panchete, le tirá Panchito Navaja, che Saramay La calle, brother Mucha calle No, era para que me digan que lo hablan Querían citar al partido ¿Al Sara? Sí, jugamos en el asfalto La cancha de alquine, brother La cancha de alquine, brother ¿Estamos? Sí, sí, sí Tú rápido No, no A costar ¿Estamos en la cama? Qué linda la vida de los famosos, ¿eh? Qué linda vida Qué linda vida Qué linda vida, güey Qué vida de famoso Tengo una vida de perra O sea, de perro ¡No! ¡Sos una perra! ¡Sos una perra loca! Nada que venga de vos, Ray, gracias Me agradezco, de verdad No, no, no No hace falta, gordito Gracias, muchas gracias Nada que venga de vos, gracias Nada, nada Toma Bueno, sí, nada, nada Posta, posta Te agradezco una locura Por el gesto Te levanta la concha de tu mano No, titán ¿Qué pasó? ¿Para un beso? ¿Le di un beso, boludo? Amigo, me perdí el clip ¿Qué? ¿Más desesperado? No ¿Puedo ir con el freezer, amigo? ¿Querés? ¿Te puedo dar un beso? Sí ¿Dónde está? Vaya a ver que es verdad que eres chiquito ¡Uy, me perdí el biz otra vez! ¿Te puedo dar un beso? ¿La papa en el freezer, amigo? Sí No, amigo Las papas no Cantalo, 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 cantalo Sí Cuatro veces me perdí el bizo ¿Te puedo dar un beso? Sí Sí, amigo, amigo Amigo, amigo ¿Qué? ¡Cantalo, cantalo, cantalo, cantalo! ¡Dale, amigo! ¡Me perdí el biz! ¡Dale, amigo! ¡Me perdí el biz! ¿Te puedo dar un beso? Sí ¿Te puedo dar un beso? ¡Cantalo, cantalo, 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 cantalo! ¡Marquito! ¡Tu primero beso, brother! ¡Estoy orgulloso de vos, brother! Saludos de la tuvi, gordo ¡No! ¡No, amigo, amigo! ¡No, amigo, amigo! ¡No, amigo! ¡No, amigo, amigo, amigo! ¡X10! ¿Qué pasa que no veo Coralas 4K? Haceme un favor, disfruta de la vida Y si te ofrecen droga, simplemente digan ¡No, amigo! No te lo reconozco, todavía te lo acepto, pero... ¡Parto! ¡No te digo que llegas fluye! ¡Parto! 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 Híbete al canal y así se que me canso ¡No, amigo! A verá ¡Mismo que es un tralbert a ser los ind forgetlos! ¡Dos estamos a la mierda! Yo quería decir una cosa que es una gran verdad ¡Hay muchos adultos que están en la mierda! Pero maker, monיפ, que es que comence que no quito el buses la va el paris sin dormir por cinco centenas soy el Push ¡K, cooperation & Carlos ¿Eso es María? No me mires así, que yo no soy de acero Me pierdo en tus ojos, vuelvo a estar en cero Pienso en esos labios y me acelero Espera, me di que no me enamoro Che, me dan la piola la mina No, me dan los kilos ¿No? Nos voy a unir, bro Nos voy a unir, pero son una buena gente La buena gente se tiene que unir para ser un buen agente gigante ¿Sara? Jugamos en el asfalto Lo vi, lo vi ¿Mostras la marca de tu silla? Estuve rápido Billy, ¿por qué siempre mostras la marca de tu silla? Los cortes te pagan fuerte No, si esto era blanco, imagínate que lo pinté para que no se vea ¿Y por qué no lo tapas? ¿Pero no lo están tapando a mi cuerno, boludo? No, no lo están entendiendo No, no lo están tapando No, no lo están tapando No, me puedo cagar una vez, me puedo cagar dos veces, pero no me puedo cagar cuatro Comprobado por la noche La Tati La Tati es mi hija Ah, la Tati es mi hija Tati, sí, está Tati, mirá Que es la hermana del Periquit Claro, de Marquit Vale, mandamos un saludo a... A Tati A Tati Tati ¿Y el Periquit dónde está? Y debe haber prendido Periquit Metafuñet el Periquit ¿Está prendido? A ver... Metapaja el Periquit Ojo Ojo Basta ¿Por qué le dicen Pacino al Marquit, amigo? Estamos acá con Marquit, amigo ¿Qué haces, Cosculluela? Eh, para que no me digan que soy un chabullero Acabo de terminar de jugar Se puso la camiseta de Racing así para romper los huevos A ver, pasame con Goncho Ah, ¿tanto los pibes ahí? ¡Goncho! Pero... ¿Qué onda? ¿Pero estás tirando la... La... La de... La Sebi? ¿Cómo estás? ¿Qué haces, Gon? ¿Qué haces, Goncho? Mi tocayo, pa Pá Estamos en una pool party ¿Por qué no se vienen? Se han salado nada Este tío que se mete Y le tira la sonrisa Y no tiene nada Ya, Goncho, saluda ahí a la cámara Eh, 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 eh ¡Ahhh!